Bueno, pues en principio gracias por venir a todos y a todas, por haber hecho un huequecito en vuestra apretada agenda, que seguro, bueno, que últimamente vamos todos un poco corriendo siempre. Y bueno, por supuesto a AWS por brindarnos las herramientas y este espacio y este evento y al Parque Tecnológico de Rabanales 21, a Eva y a Manuela, que han organizado la verdad que este evento magníficamente. Nada, yo soy Javier, voy a preparar aquí la presentación. Dirijo la empresa Greyhats, ¿vale? ¿Puedo ponerme esto? Nosotros nos metimos en AWS hace 13 años, llevamos siendo partners de AWS hace 13 años, no, desde 2013, llevamos 10 años con AWS. Yo soy arquitecto de soluciones, certificado y profesional, una buena graduación en AWS. Hemos esos 10 años subiendo a empresas, migrando empresas a la nube y sobre todo haciendo que empresas se beneficien de muchísimos servicios que tiene AWS y que pueden aportar mucho valor a la empresa. Yo siempre digo que la nube y los proveedores de nube como AWS lo que aportan a una empresa no es simplemente servidores o lo que tengo aquí lo subo a la nube, no. Es que tú te subes a la nube para utilizar sin necesidad de invertir, hacer grandes inversiones en infraestructura, utilizar por muy poco dinero herramientas como las que vamos a ver hoy de inteligencia artificial, de cómputo, sin tener que invertir muchísimo dinero en tenerla. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues eso lo llevamos haciendo 10 años y la inteligencia artificial en Machine Learning y toda esta rama, pues es una de las ramas que nosotros, pues bueno, pues impulsamos y empujamos. Y de ahí nuestra presencia aquí y la demo que vamos a hacer un poco hoy. Bueno, en Greyhats, por hacer simplemente una breve introducción, somos expertos en ciberseguridad. Nos metimos en la nube precisamente porque nos dimos cuenta que en la nube era mucho más fácil, mucho más barato implementar muchísimos controles de ciberseguridad, mucho más que en infraestructura on-premise. Eso empezamos a hacerlo en 2013 y poco a poco la nube y los proveedores de nube, pues se han ido dando cuentas, se han ido sumando al carro y la verdad que, bueno, pues por ese motivo nos metimos muy pronto en la nube y hemos desarrollado bastante conocimiento. Nos dedicamos, o nuestro objetivo, a mejorar el catálogo de soluciones que tienen nuestros clientes, aportándoles e integrando servicios que se pueden encontrar en la nube y a construir empresas mejores, más sostenibles y felices y fáciles de llevar a nuestro alrededor. Ese es nuestro objetivo y facilitar la vida de nuestros clientes, que al final hay que dar tranquilidad con la ciberseguridad y facilitarle la vida con las tecnologías de nube. Y bueno, nuestros clientes son sobre todo clientes de empresas de base tecnológica, en concreto, sobre todo muchas empresas de desarrollo software y muchas empresas que tienen muy claro que la tecnología es su camino hacia el éxito. Hoy día, yo siempre digo que ya todas las empresas son tecnológicas, después otras, una hacen una cosa, otra en otra, pero tienen que basarse mucho en la tecnología, porque la tecnología es una, es como dicen los americanos, una herramienta, te da una ventaja injusta, te pone muy por delante del resto, entonces hay muchísima gente que la usa. Las empresas que no la usen en un mundo tan competitivo como en el que estamos, pues se van a quedar atrás. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? O vamos a hacer una reflexión. ¿Qué entendemos por inteligencia artificial? Yo voy a poner un pequeño efecto sonoro aquí. Pensadlo, pensadlo. Una broma, una broma. Según muchos medios, la inteligencia artificial es esto, ¿no? Están diciendo que va a destruir el mundo y que hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial y que son más los riesgos que los beneficios, ¿no? Bueno, pues eso, bueno, aparte del off topic, que da un poco de risa, porque ni tanto ni tan, no creo que la cosa llegue a tanto. Lo que pasa es que hay muchos intereses y sí que es cierto que es una herramienta que nos ayuda en muchos aspectos y hay que encajarla, igual que otras muchas herramientas, hay que encajarla. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ya poniéndonos un poquito más técnicos, vamos a definir un poco qué es la inteligencia artificial hoy, ¿vale? El concepto general de inteligencia artificial es cualquier técnica que habilite a computadores a imitar la inteligencia humana, ¿vale? Pueden ser, o al principio eran lógica de IpDEM, o si pasa esto, entonces hace esto, árboles de decisión y, bueno, un machine learning, ¿vale? El machine learning es un subconjunto de las técnicas de inteligencia artificial que es un que incluye, bueno, técnicas estadísticas complejas para que habilita o que permite que las máquinas sean capaces de mejorar haciendo una tarea en base a la experiencia que van teniendo haciendo esta tarea, ¿de acuerdo? Esto es lo que hacemos en machine learning porque las máquinas van aprendiendo a medida que desarrollan una tarea. Esta categoría de machine learning incluye un subconjunto que es el conocido como Deep Learning, ¿vale? Deep Learning son algoritmos que permiten entrenarse a sí mismos, o sea, se autoentrenan a sí mismos y son capaces a medida de que le ponemos este algoritmo a muchísimos ejemplos enseñados y cómputo, pues, hacer ciertas cosas que el machine learning, pues, le cuesta más, ¿vale? Realmente las redes neuronales son una imitación y, de hecho, esto es una imitación de cómo funcionan nuestras neuronas, ¿vale? Un poco se basa en ese concepto y son capaces de llegar un poquito más lejos que las técnicas más tradicionales que, como ahora veremos, la inteligencia artificial, tal y como se conoce en machine learning, casi todos los algoritmos que hay hoy se inventaron en los años 70, o sea, que no ha mejorado mucho. De hecho, el último que empujó un poquito más, sobre todo en la parte de… o que hizo un descubrimiento notable, sobre todo en la parte del Deep Learning, fue este hombre que ahora ha salido mucho en la tele, que se llama Geoffrey Hinton, que ahora dice que hay que tener mucho cuidado, pues, este hombre en los años 80, por ahí, hizo un avance bastante interesante y abrió la veda del Deep Learning y, bueno, y esto, pues, nos ha traído un poco lo que tenemos hoy, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los tres tipos de… o los tres subconjuntos que tiene el machine learning. ¿Y cómo funciona? Vamos a hacer una… no sé el nivel técnico aquí, qué hay más o menos, pero, bueno, por centrar un poco el tiro, ¿vale? ¿Cómo funciona? ¿Cómo podemos hacer machine learning? Lo primero que necesitamos es un algoritmo, ¿vale? Hay muchísimos algoritmos que resuelven muchísimos tipos de problemas. Ya os digo que la mayoría están inventados hace muchísimo tiempo. En las universidades, en los centros de investigación, se mejoran poquito a poco. De hecho, en la Universidad de Córdoba, por si no lo sabíais, el Departamento de Análisis Numérico es un departamento de la universidad que tiene muchísimas gente que trabaja en este. Uno es un departamento bastante reconocido a nivel internacional con investigadores como Sebastián Ventura, Nicolás Pedraja y Cristóbal y mucha gente que son verdadera especialista. Ellos se dedican a mejorar estos algoritmos. Yo os digo que el algoritmo es de muchas clases y después, cuando queramos resolver un problema, lo primero que hay que hacer es elegir el algoritmo que mejor se aplica a ese problema o serie de algoritmos, porque muchas veces vamos a encadenar varios, ¿vale? Los algoritmos existían en los años 70. ¿Qué no existía en los años 70 o en los años 80? Cuando digo ejemplos es porque un algoritmo necesita, para aprender, necesita ejemplos para después poder generalizar, ¿vale? Necesita información. Cuanto más información le metas, pues ciertos algoritmos más pueden aprender y más pueden afinar en la respuesta que van a dar. Entonces, necesitamos información. Antiguamente, bueno, casi a día de hoy es una de las partes más complejas o más difíciles de conseguir. O sea, coger cera y cera de información y meterse al algoritmo, ¿de acuerdo? Lo segundo que hace falta, computación. Capacidades de computación, ¿vale? Eso tampoco existía antiguamente. Antiguamente, pues sí, las universidades, los bancos, ciertas empresas son únicos que se podían permitir esta computación. Sobre todo porque los sistemas que había que montar eran muy, muy grandes y no estaba casi nadie. Entonces, pues, esto era un problema. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? ¿Por qué todo el mundo habla de machine, de inteligencia artificial y demás? Es porque, sobre todo con los grandes proveedores cloud, esto se ha facilitado un montón. Tanto ingestar grandes cantidades de información como hacer la computación que necesita, ¿de acuerdo? Entonces, vale, tenemos por un lado información, ejemplo. Por otro lado, capacidad de computación ahí a lo bestia y tenemos los algoritmos que han hecho los científicos. Muy bien. ¿Qué es lo que hacer? Pues esos ejemplos tenemos que coger con el algoritmo y entrenarlos, ¿vale? Eso es un proceso que requiere muchísimo cómputo, requiere tiempo y lo que vamos a hacer es, mediante este proceso de entrenamiento, construir una especie de mini cerebro, ¿vale? Vamos a construir un pequeño niño, así, de inteligencia artificial que va a ser capaz, después de tomar decisiones generalizando, ¿vale? Si bien para esta parte necesitamos infraestructura, cloud, ordenadores grandísimos, muchísima información, lagos de datos, todo lo que queráis. Pues, para construir una vez que se pasa el proceso de entrenamiento, se crea lo que se llama el modelo, ¿vale? El modelo es el modelo que tú has creado de tu problema y esto es una pieza de software muy pequeñita y muy rápida que es capaz de ya, cuando le enseñes un ejemplo, decirte qué es lo que es y tomar una decisión, ¿de acuerdo? Esto ya os digo, este modelo es una pieza de software que esto se puede instalar en cualquier sitio, de hecho, en un RRP o donde queráis, ¿vale? Es un poco el objetivo, ¿de acuerdo? Bueno, cuando dejamos ese modelo, pues ya tenemos lo que ya, pues bueno, pues un automata o lo que queramos tener. Y ese es el objetivo un poco de todos estos procesos de machine learning, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo pueden ayudarnos estos modelos? Yo voy a intentar centrar un poco el tiro, ¿vale? Y voy a hablar, antes de hablar de cómo lo hace AWS o hacer un repaso muy rápido de cómo lo afronta AWS, vamos a centrar para qué lo necesitamos. Porque yo creo que muchas veces lo que cuesta ver es el caso de uso, o sea, cuándo nosotros lo podemos aplicar a nosotros y vamos a invertir dinero, tiempo y esfuerzo en usarlo. Yo veo dos grandes grupos. El primero se llama, es que yo digo, bueno, pues la inteligencia artificial para toma decisiones, para ayudarme a mí a tomar una decisión en la empresa, por ejemplo, ¿vale? Cualquier tipo de decisión, qué inversión tengo que hacer, qué va a pasar en el futuro, cuánto tengo, un montón de cosas, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí y ahora vamos a entrar en eso. Y la segunda es inteligencia artificial estrecha, que se llama así, para tareas sencillas. Y pongo sencillas porque aquí este tipo de casos es el que estamos muy acostumbrados a ver. El reconocimiento de imágenes, generación de texto, comprensión de texto, pasar voz a texto y texto a voz. Hay una cosa muy curiosa que no sé si sabéis, esto que te difumina el fondo de cuando tenemos la videoconferencia, es un algoritmo de Machine Learning que utiliza una técnica que se llama segmentación semántica y es capaz de diferenciar, si yo estoy aquí, dónde empiezo yo y dónde empieza la pared. O sea, que no es tan fácil, ¿vale? Dónde empieza Javi y dónde empieza la pared. Eso si lo veis en un vídeo y te difumina el fondo, pues es un algoritmo de inteligencia artificial que se ejecuta en un ordenador y hace esa tarea. Eso es lo que yo llamo tareas sencillas, ¿vale? Y ahora las diferenciaremos. Vamos a centrarnos, en principio, en las empresas dirigidas por información o este concepto que ahora hoy la audiencia, según te contendía, es mayormente de empresas. Entonces, vamos a centrarnos en esta parte que yo la veo bastante interesante, que es decir, oye, Vina, el director de una empresa y la TALS son gente que son muy capaces de tomar decisiones, pero ¿por qué no ayudarnos de las máquinas, de un montón de información y de un modelo que lo mismo nos hace ver algo que nosotros no vemos, ¿vale? Entonces, nace este concepto de empresas dirigidas o asistidas por información. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a centrar un poco también el concepto de la primera parte del problema, dices, venga, para yo hacer esto necesito un montón de información, ¿vale? Haciendo aquí como un timeline, ¿vale? Espera. Un timeline, bueno, pues nos enfrentamos a lo que se conoce como un tsunami de información, ¿vale? Cada vez somos capaces de tanto absorber información, o sacar información de un montón de sitios y también almacenarla. Y no somos solo capaces de almacenarla, sino de almacenarla y procesarla, ¿vale? Ese es el contexto. Y claro, los que saben de esto dijeron ya, oye, pues mira, pues lo mismo puedo hacer estadística avanzada, lo mismo puedo hacer más clene. Entonces, pues empieza una carrera, aquí, bueno, pone que en 1986 sabía hacer como un z-byte. Un z-byte es, por si no lo sabéis, es un terabyte, un petabyte es 1024 terabytes, un exabyte y después está el z-byte. Un z-byte es un montón de información. Bueno, pues está habiendo una explosión y se estima que en 2025 habla 160 z-byte de información. De ahí se puede sacar, como se suele decir, petróleo, ¿vale? Y cómo se saca lo que estamos viendo aquí, ¿vale? Ese es nuestro contexto. Y hay gente que lo ve, o sea, o ve y lo puede aprovechar y hay gente que no. Entonces, otro término que a mí me gusta siempre aclarar, yo creo que se usa un poco a la ligera, es big data. O sea, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de big data? Todo el mundo dice, esto se resuelve con big data. Vamos a hacer big data. Big data, bueno. Big data es un término que se usa para, cuando queremos hablar de técnicas que son capaces de capturar, procesar, analizar y visualizar conjuntos de datos potencialmente muy grandes. Y cuando decimos muy grandes tenemos que entender cómo de grandes es cuando decimos grandes. En un plazo razonable, accesible por técnica informática de estándar. A ver, como nació el big data, eso lo inventó Google, básicamente. No había ordenador, ni cluster, ni mainframe que fuera capaz de almacenar o de procesar toda la información que ellos manejaban. Entonces, inventaron como un sistema que ponía muchísimos, muchísimos ordenadores a trabajar juntos. Inventaron un algoritmo que se llama AppReduce y implementaron un entorno donde con miles y miles de servidores eran capaces de procesar información, ¿vale? Porque eso llamamos big data. Hay varias métricas, ¿no? Porque yo siempre digo, bueno, ¿dónde está el límite? ¿Cuándo puedo yo decir que estoy haciendo big data? Bueno, pues, big data se supone que lo hacen a empresas que generan a la semana o son capaces de generar y almacenar unos 300 terabytes de información, ¿vale? A la semana. Y que otra cosa que me ha parecido curioso es que si necesitan menos de mil ordenadores para procesar esa información, mil. No es big data. Lo puedes hacer con técnicas normales, ¿vale? Con lo cual, si vosotros veis que está en vuestro caso, puedes decir, hago big data. Si no, puedes decir que hago computación de toda la vida o data mining o lo que se llamara data analytics, ¿vale? Pero entonces, big data es esto. O sea, tened en cuenta que lo que ya proponen es decir, no, tío, coge toda la información que puedas a lo bestia y cuanto más información tengas, más veraz van a ser tus predicciones, ¿de acuerdo? Entonces, si no estás haciendo big data, ¿qué estás haciendo? Seguramente podemos decir business analytics, que es analizar información, punto, ¿vale? Y el business analytics puede entenderse como un conjunto diferente de métodos, tecnologías que sirven para obtener conocimiento a partir de datos disponibles. Es decir, no tengo miles, peras, ni zabytes, ni nada. Tengo lo que tengo y voy a hacer el análisis con lo que tengo. Para tomar decisiones empresariales, por eso se llama business analytics, que permitan controlar los procesos. ¿Vale? ¿Y cuáles son los procesos de esta compañía? Bueno, pues, bueno, los procesos son muchos. Vamos a hablar ahora de qué tipo, si yo tengo que controlar los procesos de mi empresa, qué tipo de business analytics hay o qué técnicas para analizar información existen en la actualidad. Y ya veremos que muchas veces empieza a jugar el machine learning. ¿Vale? No sé si lo conocíais, pero bueno, yo os lo veo bastante interesante, sobre todo para que vosotros en vuestras empresas y en vuestros negocios sepáis enfocar qué estáis haciendo o por dónde vais a empezar. ¿Vale? Vale. Pues el primero se llama análisis descriptivo. El análisis descriptivo es simplemente un conjunto de técnicas, estadísticas que te permiten con una simple definición de los datos. O sea, aquí la idea es, voy a intentar poner lo mejor posible en gráficos y la mejor manera estructurada de información para que una persona sea capaz de tomar una decisión. ¿Vale? Entonces, estos son dashboards donde yo pongo la información, estadísticas, proyecciones... Eso es análisis descriptivo. Eso es lo que hace hoy día el 99,99% de las empresas. Cuento su información, con el crystal report y todo esto, y se sacan sus dashboards y de ahí toman sus decisiones. Pero es, al final, estos son los datos, estos son los datos que tengo y ahora se lo damos a un financiero, se lo damos al director de la empresa, se lo damos a quien sea, interpreta cosas. ¿Vale? El cerebro ese que hemos dicho no es un cerebro de máquinas, es un cerebro de un CEO, ¿vale? O de alguien. Y es análisis descriptivo. ¿De acuerdo? Después está otro que es análisis de diagnóstico. El análisis de diagnóstico es lo que se hace cuando se quiera saber la causa raíz de algo. ¿Vale? La causa raíz de algo a veces es fácil, a veces no es tan fácil. En la mayoría de los casos no es fácil. Y esto se usa, por ejemplo, mucho en manufactura, en fabricación, para fabricación sin fallos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, imaginaros el caso de que fabricamos galletas, ¿vale? Como la fábrica de Oreo, por ejemplo. Que no te salga una galleta igual de sabor que otra es un problema porque tienes que tirarlo. ¿Vale? Imaginaros que os pasara que estáis fabricando galletas ahí a mogollón y empiezan a salir diferentes. Vais al jefe de fábrica y le decís, oye, que esto me sale diferente. No, no, está todo igual, ¿eh? Está todo igual. Pues ahora averigua por qué sale diferente. Entonces, bueno, pues analizar la causa raíz de ciertos procesos es un problema. Yo tuve un caso reciente de una empresa que fabricaba pinturas y pues hubo un color que no le salía. Empezaron a salir los colores que no eran iguales que los que ponían en sus pantones. Entonces, joder, pues ahí están perdiendo un montón de dinero. Averigua tú y la fábrica te dicen, no, no, está todo igual, está todo igual. Pues averigua las cosas raíces, eso es complejo. Entonces, hay que coger un montón de información de las máquinas, estos se usan técnicas con árboles binarios y al final llegan a la causa del problema, ¿vale? Pero se tiene que hacer con este tipo de técnicas, si no es muy difícil. Y para esto se necesita ingestar muchísima información de las máquinas, desde que te vibre un cojinete hasta la temperatura de cada costo, ¿vale? Entonces, esto se puede hacer si lo tienes todo monitorizado, si estás ingestando datos y si tienes datos. Si no, no lo puedes hacer. Si no tienes que ir probando, prueba error hasta que le salga. Esto, lo que está pasando hoy día es que ya no hay tiempo para hacerlo y se pierde muchísimo dinero, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es análisis diagnóstico. Después está el análisis predictivo, ¿vale? Que este ya es un poco más... Básicamente el análisis predictivo trata de saber qué va a pasar en el futuro en base de estudiar una línea temporal de cosas que han pasado en el pasado y una serie de factores que tú metes, como si fuera una especie de dopaje, ¿vale? Dice, venga, pues ¿cuántas bicicletas voy a alquilar yo la semana que viene? O ¿cuál va a ser mi tasa de reposición de este artículo? Imaginaros que tenéis una tienda de ropa o un supermercado. Oye, ¿cuántos botes de este tipo de tal se van a vender la semana que viene? ¿Por qué? Porque eso puede afinar mucho mis operaciones. Básicamente, ¿qué tienes? Tus datos históricos y una serie de datos que tú crees que pueden influir en eso, ¿vale? Por ejemplo, para este fin de semana es fiesta. Tú vas metiendo en la costelera y te puedes hacer un análisis predictivo. Uno que está ahora muy de moda y que estuvimos hablando en Elon Industries, por ejemplo, es el análisis predictivo, que además tenemos un vídeo que os recomiendo ver en nuestro canal, de mantenimiento predictivo. Es saber. Aquí lo que se trata es de detectar cuando una máquina se va a romper mucho antes de que se rompa, porque es mucho más barato arreglarla cuando se le ha ido un poquito un cojinete que cuando revienta un motor entero, ¿vale? Entonces, estamos hablando de, por ejemplo, un tren, porque la persona que vino a dar las charlas es un profesor educatelático de la Universidad de Oviedo que trabaja para Renfe en un proyecto donde, claro, pues saber cuándo se te va a romper un motor de un tren mucho antes de que se rompa, pues tal. Y él estuvo explicando todas las técnicas de machine learning que se usan para hacer análisis predictivo. Ellos lo estuvieron haciendo con AWS, con SageMaker y quedó muy bien. Pero eso, el análisis predictivo trata de saber qué va a pasar en el futuro. En algún, este me va a pagar el crédito, un montón de cosas. Y por último, y tal vez el más interesante, bueno, todos son interesantes, pero es el análisis prescriptivo. En el análisis prescriptivo lo que buscamos es saber que para que pase Y, ¿qué tengo que hacer yo X? O sea, no sé si me explico, ¿qué tengo que hacer yo para que pase esto? ¿Vale? Ahí entran los modelos de recomendación, por ejemplo, ¿qué te tengo yo que ofrecer a ti para que tú te pases dos horas viendo Netflix? ¿Vale? O imaginaros, hay otro campo que no sé si conocéis, marketing se llama BNO, Best Next Offer. Si tú te has comprado un coche, ¿qué es lo siguiente que yo te tengo que ofrecer para que te lo compres? Eso, las empresas invierten muchísimo, muchísimo dinero en esto. De hecho, nosotros tuvimos un proyecto hace muchísimo tiempo de BMW que montaron una infraestructura no AWS brutal para saber esto a nivel global, que, pues bueno, pues según lo que compraban, qué es lo que le podían ofrecer para comprar. ¿Vale? Bueno, pues esto es el análisis prescriptivo. Y todo este tipo de análisis, pues bueno, pues tenéis que ver si os interesaría hacerlo en vuestra empresa y cuáles son los pasos que hay que llegar para llegar a hacerlo. Ya os digo, los primeros pasos es tener computación, que eso con una AWS pues ya lo tenéis, un montón de datos que si no lo tenéis tenéis que buscar la forma de sacarlo, ya sea de vuestros CRM, de vuestros RP, de lo que sea. Ahora mismo hay muchísimas formas de sacar información, de dispositivos de IoT, dispositivos industriales, pero es amasar información a lo bestia y después computarla según los algoritmos y empezar un proyecto de datos. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a pasar ya a AWS, que ya me están mirando aquí de hablar todavía. Bueno, AWS es una empresa, Amazon, perdón, porque AWS sale de Amazon. Es una empresa que ha estado siempre obsesionada con el tema de la tecnología, como sabéis, y en especial con el Machine Learning. Esta es la versión de la primera página de AWS del año 95, donde ya anunciaban un sistema no era de recomendación, era, oye, dime un email que te voy a mandar una recomendación cuando saca el libro que tú quieres. Lo que estaban haciendo ya es ver las preferencias que tenía el usuario y ahí empezaron a construir su primer módulo de recomendación. ¿De acuerdo? O sea, que ellos desde el inicio hicieron, fueron muy proactivos en el tema de Machine Learning y de la predicción y de la recomendación. A día de hoy también que sepáis que AWS a cada uno de vosotros y de nosotros le enseña una página diferente. O sea, tiene todo vuestro historial y le enseña una página diferente en base a cada cosa que hacéis. De hecho, cada acción que hacéis, o sea, marca la siguiente página que te van a mostrar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ellos lo usan mucho. Esto fue al principio. Si hiciéramos una parábola ahí en plan 2001 de Isabel Espacio, pues, bueno, pues ahora lo más moderno que tiene, aunque ya tiene unos cuantos años, es el Amazon Go, que también es un supermercado que no tiene cámaras, perdón, que no tiene cajeros. Y, bueno, ellos ven lo que tú compras, analizan patrones de compra y te cobran después por el móvil sin tener que pasar por caja. ¿De acuerdo? Yo no sé. Creo que ya tienen bastantes supermercados en Estados Unidos y creo que querían venirse a Europa. De momento no. Pero bueno, ya lo tienen bastante refinado. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace AWS? Amazon se caracteriza, ellos fueron, bueno, yo siempre les digo que fueron los que inventaron el cloud. Por lo menos fueron los que lo empezaron a implantar. Se dieron cuenta que tenía muchísimos servidores. Fue una compañía, una empresa muy temprana en Internet y dijeron, ya empezó, digo, joder, tío, ¿qué hacemos con todos los servidores estos? Pues dije, vamos a alquilarlo. Bueno, empezaron a alquilar cosas que ellos tenían para su propia operación diaria, pues empezaron a alquilarlo. Eso lo siguen haciendo hoy, pero ya no solo con servidores, sino con todos los servicios que usan internamente para ellos. De hecho, como veremos ahora, hay muchos algoritmos de los que ellos usan para recomendar que directamente te dejan usarlos bajo un precio y demás. Y, bueno, pues vamos a ver un poco ahora cómo hacen esto. Esto es lo que se llama el AWS Machine Learning Stack. AWS tiene divididos sus servicios de Machine Learning en tres niveles. Primero son lo que se llama servicios de inteligencia artificial. Son servicios que están hechos para que sean muy fácilmente integrables, hacen tareas sencillas como reconocimiento de imágenes, ahora vamos a ver algunos, reconocimiento de texto, traducción de texto, pasar voz a texto y texto a voz y muchas otras cosas. Esto te deja de una manera muy sencilla integrarlo en una aplicación o usarlo desde la consola. Desde la consola, un poco rollo, lo que mola es integrarlo en aplicaciones y que os ayude. Hace poco me comentaba algún cliente aquí en Córdoba que ellos ya lo usan para digitalizar carnet de identidad. Pues yo le pasan los carnet y se lo hace. Vale, estos son sistemas muy sencillos de usar y que cualquier persona puede usar de una manera muy sencilla. Vale, si bajamos un poquito abajo, vamos a lo que llaman Machine Learning Services, ¿vale? Esto básicamente es una suite de servicios que se llama Amazon SageMaker. El objetivo de Amazon SageMaker es un conjunto de subservicios y de funcionalidades. Con esto lo que nos permite Amazon es un entorno para tú poderte crear tu modelo. ¿Vale? Tiene muchísimas herramientas que después podemos ver. Y lo que trata es que tú construyas y uses en producción un modelo hecho por ti. Porque al final cada negocio es diferente y la recomendación es que siempre se intente hacer un modelo que se adecue a tu empresa. Porque los patrones de compra de tus clientes son los tuyos. A lo mejor aunque tengas tu competencia. Pero lo que es un poco la competitividad está en diferenciarse, no en ser como todos los demás. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es SageMaker. Y por último, a nivel más bajo está la capa de computación para hacer HPC, esto y básicamente o si alguien quiere programar y desarrollar modelo a más bajo nivel. Esta última capa no se suele usar mucho en empresas, sí en centros de investigación. Y esto, por ejemplo, lo usan mucho en las universidades. Que es donde está realmente el cerebro de cómo... Ellos para probar su algoritmo lo prueban y ellos van directamente a esta capa. A ellos la capa de arriba no les interesa mucho. ¿Vale? Pero bueno, pues esas son las tres. Ahora como última parte ya de mi charla, si queréis vamos a hablar un poquito de algunos de estos servicios que son interesantes. Y ya está. Mira, el primero, que no sé si lo conocéis, pero uno de los servicios más famosos es Amazon Recognition. es un servicio que te permite el reconocimiento de imágenes por tecnología de aprendizaje profundo. ¿Vale? Permite buscar, verificar y organizar millones de imágenes. ¿Qué nos permite? Por ejemplo, puede hacer una biblioteca de imágenes con un buscador. Decir, oye, búscame la gente que tenga bigote. Pero tú tienes imágenes, porque busca la gente con bigote. O búscame tal, o búscame gente que sea tal, o búscame... Si en el caso vuestro tenéis que manejar muchísimas imágenes, pues mira, pues una cosa te permite reconocimiento de ospacidad, te permite reconocimiento de objetos. Dentro le podéis dar una imagen y digo, oye, mira, en esta imagen hay una pistola. Por ejemplo, si queremos ver si alguien o esta persona lleva un casco. Esto se usa, por ejemplo, y nosotros tenemos algún cliente en una fábrica que diga, oye, todo el mundo tiene que hacer un casco y con arnés. Tú pones una cámara y te es capaz de ver cuando alguien va sin casco, por ejemplo. Y ya no tienes que tener a una persona ahí o que suene una alarma y demás. Ahora después os contaremos un caso que hicimos para detectar mascarillas, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues esto detecta imágenes. Como ve aquí, le subís una imagen y te dice, bueno, pues que hay una persona, que hay un patín, que está haciendo deporte, en fin, empieza a sacarte objetos y acciones que están en esa imagen. Igual con el face detection, con la detección facial, pues le pasa a una persona, le da foto de una persona y te dice, pues bueno, que está feliz, que tiene los ojos abiertos. Te empieza a describir qué hay en esa, cuál es su estado de ánimo. Bueno, pues así de fácil. Eso es súper rápido. Le subo la imagen y te da un J-Song con toda esta información. Esa es la recognición, que ahora ellos explicarán mucho más en detalle. Amazon Poly. Amazon Poly es un motor que básicamente convierte texto en voz realista. Y su rayo es lo de que suena como una voz humana, porque es impresionante el nivel de voz humana que tiene ya. Se le oye respirar, da un poco de miedo, pero le pasa cualquier texto y lo reproduce. Eso lo puede ser para creación de contenido, aplicaciones móviles, IoT y muchísimos, muchísimos casos de uso. Por ejemplo, aquí puedes decir, mira, pues tienes un dispositivo en un edificio. Dices, si la temperatura, algo, es capaz de escribir la temperatura de 33, bueno, pues te lo dice. Como caso de uso, por ejemplo, he sacado este que, bueno, era en el Royal Institute of Blind People de Gente Ciega. No sé dónde fue este. Bueno, pues pasaron a voz un montón de libros para Gente Ciega, ¿vale? O sea, para hacer audiolibros. Ya os digo que aquí el rollo está en el realismo que tiene la voz que te cuenta el libro, porque es que ya es capaz de estar de interpretar. Entonces, pues bueno, pues eso va aumentando y está bastante bien. Esto, vuestra imaginación, es el límite. Esto es lo bueno que tiene AWS, que a vosotros se os da la herramienta y ahora pensad lo que se puede hacer con ella. Este, bueno, sí, este fue el anuncio de Cien y sorprendió, si lo podéis buscar ahora, pero cómo narra esta noticia. Esto fue cuando Amazon anunció la región aquí en España, que la abrieron el año pasado. Bueno, pues si le dais al Play, esto se puede integrar muy fácilmente en cualquier blog. De hecho, WordPress tiene un plugin que tú lo pones y te lee las noticias, te lee el texto que tenga por debajo. Y, bueno, impresionante el nivel de realismo que tiene, ¿vale? Bueno, pues Amazon Transcribe es otro que básicamente genera texto de imágenes y vídeos. Es capaz de tú le pasar un... Imágenes y vídeos, no, perdón. De voz, de un archivo de voz y de vídeos. Tú le pasas cualquier archivo de voz y te lo escribe. Es un servicio muy popular entre periodistas. Yo, de hecho, bueno, se le instalamos a algún periódico local de Córdoba que nos dijo que si era capaz de... Porque, claro, ellos van a una rueda de prensa, graban a alguien y después tienen que transcribirlo. Entonces, bueno, pues esto le facilitó mucho porque directamente le pasábamos el audio aquí y le escribía todo. Entonces, eran capaces de sacar los textos importantes. De hecho, me hizo un comentario uno y dice, tío, si es capaz de entender a este político con acento Córdoba que tiene. Y sí que lo hizo bastante bien. Con lo cual, pues, bueno, pues es un servicio que también se puede usar. Bueno, como datos, es capaz de diferenciar entre interlocutores. Entonces, los símbolos de puntuación y de formato lo respeta y es bastante realista el texto que te escribe de lo que escuchas. Incluso eso, si hablan dos o tres personas, te pones una persona o una persona, dos personas, tres, los diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, se pueden hacer cosas como generación de subtítulos, otras cuestiones de llamadas de servicio cliente, ¿no? Que dice, oye, ¿qué hace falta? Tengo un call center todo el día llamando a gente. Le puedes preguntar a la gente del call center, pero si cojo todas esas llamadas, las transcribo a texto y después con otro servicio analizo el sentimiento de esas llamadas, pues, lo mismo, me ahorro todo eso, ¿vale? Y, bueno, muchísimas cosas más. Amazon Comprigent es otro servicio que lo que hace es un servicio de procesado de lenguaje natural. Es capaz de coger esas llamadas que hemos puesto en texto y sacar el sentimiento, si la gente está cabreada, si está feliz, sacar las entidades que hay, qué idiomas, frases claves, modelado de temas, decir, oye, pues, mira, pues, cinco han llamado quejándose de lo que sea. O otro ha llamado de esto, o cinco han llamado que tal, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Dice, my compliments on the very rapid route of opening in New York. Pues, es capaz de sacar el sentimiento con la palabra compliments, el idioma en el que está escrito, entidades, decir, oye, pues, habla de un huracán o habla de tal, o en qué localizaciones están, oye, pues, en Sevilla, o sea, y tal, tal. Pues, bueno, pues, facilita la vida, que es lo que os decía que es para lo que en realidad sirven estas herramientas. Amazon Lex es, Amazon Lex, por si no lo sabéis, el motor que tiene Alexa detrás, que Amazon también te lo da, y dice, bueno, yo he hecho Alexa, tú haz lo que tú quieras, te doy el modelo, tú lo personalizas como tú quieras. ¿Y para qué se usa esto? Pues, para echar conversacionales y para lo que vosotros, atención al cliente y demás. Pero Amazon ya te da una buena parte del trabajo hecha, ¿vale? Ahora tú lo único que tienes que hacer es ajustarla. TextTrack, esto es una herramienta para sacar textos de documentos PDF y de imágenes y de tal, ¿vale? Pues, también te puede facilitar mucho la vida, que si tenéis algo escrito y queréis ponerlo en formato digital, pues, lo podéis usar. Amazon Forecast es un servicio de predicción. Esto ya es un servicio que ya no es de los de antes, de los de, que yo llamaba herramientas sencillas, es para predicción de cosas. Ellos te dan un algoritmo que ellos usan para, por ejemplo, ver sus rotaciones de productos. El algoritmo te lo dan y te dan todo el servicio montado. Tú le metes tu histórico de datos, esas variables adicionales que os comentaba, y te hace predicciones. Lo que acierte o lo que no acierte, pues, ya está la calidad de los datos, el modelo, tal. Es una cosa que te dan ya ellos pre-hecha. Esto es una opción o podéis montar vuestro modelo con SageMaker, ¿de acuerdo? Pero, bueno, este servicio existe. Y Amazon Personalize. Este es otro servicio. Este es también el que usa Amazon para personalizar las páginas que antes os he dicho. También lo tiene y también te permite, pues, tú pasasle un montón de información y te hace recomendaciones. Te hace recomendaciones. Esto es típico para usar con el flujo de clics de los usuarios en las páginas. Que tú se lo pasas a tiempo real y es capaz de decirte, oye, mira, pues, abre una pestaña porque este hombre va a comprar. O recomiéndale esto. Es un servicio también bastante interesante. Amazon IoT SiteWise. Este se usa para fábrica. Este básicamente coge todos los datos que emiten equipos industriales y los sube a la nube. Y es capaz de hacer predicciones. Esto es para hacer mantenimiento predictivo de maquinaria. ¿De acuerdo? Bueno, se veis que más de cómo funciona. Y, bueno, ya por último, hablar muy rápidamente sobre lo que he contactado. Ahora son servicios de lo que llaman iServices. Y esto es SageMaker. SageMaker lo que te permite es construir, entrenar y desplegar un modelo de Machine Learning a escala. ¿Vale? Te permite todas las fases, desde que tiene un servicio de notebooks, algoritmos a demanda. Tú le puedes meter un montón de algoritmos, tanto propios de Amazon como los que tú subas. Tiene incluso un marketplace de algoritmos. Que yo digo muchas veces a las de las universidades que suban su algoritmo y que compitan con otros algoritmos. Y se puede, pueden tener muchísimos algoritmos diferentes. Tiene un servicio de entrenamiento, un servicio de alojamiento de estos modelos y con una API para que se le puedan preguntar las cosas a la API. Y tiene un, bueno, lo he puesto hasta aquí que no se ve, pero Amazon SageMaker empezó siendo como un servicio muy normalito. Y ahora tiene un montón de otros subservicios. Por ejemplo, si vais a nuestro canal, hay un vídeo que lo hizo Tomás, que está por ahí, que es nuestro ingeniero de Machine Learning. Y explica un poquito del servicio, cómo funciona. Y tenemos otro de Jacqueline que explica otro servicio que se llama Ground Truth, que es para etiquetado de imágenes. Tened en cuenta que para entrenar algoritmos de imágenes hay que etiquetar la imagen. Decir, oye, hasta que el algoritmo aprende a diferenciar un monopatín, pues hay que decirle todas las imágenes que tiene monopatín. Eso es una cosa bastante ardua. Y AWS en concreto lo permite hacer tanto un servicio para que se haga internamente en una empresa. Después tiene otra que tú lo puedes mandar a algún sitio, en algún otro país, para que te lo hagan personas. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso todo lo integra y lo que está tratando de hacer es que la gente se construya sus propios modelos y los despliegue. Pues ya está. Pues hasta aquí hemos llegado. Si tenía alguna pregunta, no sé si haces pregunta ahora o luego. Las primeras horas está la cosa un poco fría. Pero, venga, Enrique, sabía yo que tuvimos. ¿Con Amazon SageMaker el modelo que se genera es tuyo? O sea, tú tienes que estarlo y no tiene ningún tipo de rol de aquí en Amazon. Entonces, ¿es correcto? Sí, sí. Sí, sí. ¿De qué se va el curso, los parámetros de sitio? Claro, claro, es lo que pretenden. El algoritmo, la mayoría de algoritmos son públicos y libres y todo. Lo único que son tuyos son tus datos, que tienes que enterarlos con tus datos o los libres que haya. Hay muchísimos. Tiene otro servicio WS que se llama Open Data, creo, que sean conjuntos súper grandes para que tú los metas en tu algoritmo y los, si te aplicas, y los uses. ¿De acuerdo? Pero sí, es tuyo y lo que pretende precisamente es eso, que tengas tu problema y que tú te hagas tu propio modelo. Que es lo que yo creo que ahora mismo es más interesante. ¿Vale? Sí. Cuando, o sea, tú los datos, una vez que entrenas el modelo, si tú, por ejemplo, tienes datos que son, se van a generar un modelo, son empresas y demás, ¿tienes que lograr entrenar el modelo en un momento concreto o tú vas enviando, por ejemplo, a tu usuario, ventas? Normalmente se suelen hacer refrescos de los modelos. O sea, tú vas, obviamente vas metiendo cada vez más datos y lo que se hacen son refrescos. ¿Vale? ¿Tienes que entrenar el modelo con todo el modelo? Sí, normalmente suele ser un proceso de mejora continua porque los escenarios cambian. Nosotros, por ejemplo, en la parte de ciberseguridad instalamos un EDR, que, bueno, así se llama lo antivirus moderno, que está basado en un modelo de inteligencia artificial. O sea, lo que te instala es un software con inteligencia artificial, que eso no se actualiza ni nada, y ese detecta todo lo que tenga que detectar. Pero ese no necesita conexión a internet ni nada, simplemente ellos a veces sacan versiones nuevas. Ya está, porque las amenazas cambian y más o menos te van sacando. Pero lo curioso es que no se actualiza tanto. O sea, realmente cuando tú ya vas aprendiendo cosas, pues ya está. No, el modelo una vez que se genera, hasta donde yo sé, y Albert sabe mucho más, ese está hecho. Tú lo que haces es versiones. O sea, tú sigues reentregando. Todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras, y tú vas sacando versiones nuevas de tu modelo. Y lo pones y ya está. ¿Vale? Venga. Sí, habla bien en español. De hecho, si tenemos luego tiempo ponemos un... Vamos, es muy curioso, porque en la consola tú escribes lo que tú quieras y te dejas voces masculinas, femeninas, español-latino, español-español... ¿Y aprendes tu timbre? ¿O no? O sea, puede aprender un timbre de dos diferencias. Joder, yo creo que ya no. Pero sí se podría entrenar un modelo. Claro, es lo que te digo. Ellos te dan una cosa ya hecha. Si tú quieres ya la excelencia, tú quieres tu voz, tú sí que puedes entrenar un modelo para que... ¿Y tú no sabías que podías ser con el Amazon 6B? Claro. Claro, claro, claro. Si quieres, es lo que decía de los niveles. Te lo han hecho, te dan paquete y decís, mira, si esto te vale. Pero si ya quieres una cosita, pues entrenate tu modelo. Mi recomendación es que entrenéis los modelos, así que ya tampoco es tan complicado. Y funciona muy bien. Y a un precio bajísimo de lo que costaba esto hace cinco años, que era totalmente imposible, pues... Y se puede hacer relativamente fácil. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias. Me creo que me he pasado un poco del tiempo y nos vemos ahora por ahí.